La Asociación de Ornitología de Villarrobledo, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza del 7 al 10 de noviembre la quinta exposición ornitológica, que este año cambia su ubicación al pabellón ferial de la localidad. Así lo daba a conocer el concejal de Medio Ambiente, José Luis Zapata, junto al presidente de la Asociación, José Joaquín Martínez, agradeciendo al concejal el trabajo realizado por dicha asociación, que tiene una de sus citas más importantes con esta exhibición y con el concurso que en cada edición se realiza. José Luis Zapata muestra el apoyo del Ayuntamiento a esta iniciativa poniendo los medios necesarios para la realización de este evento. Invita, por tanto, a todos los vecinos de Villarrobledo y Comarca a visitar la exposición, que permanecerá abierta de jueves a sábado, en horario de mañana y tarde, desde las 10 de la mañana a la 1 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde, y el domingo, en horario de mañana, procediéndose a la entrega de premios del concurso en torno a la 1 del mediodía. Tener este concurso es el reconocimiento al trabajo bien hecho durante todo el año, y más, que nos consta que con gran sacrificio, porque es una afición a la que dedicáis un gran esfuerzo y mucho tiempo, desear y esperar que podáis seguir celebrando este encuentro durante muchos años más, y pese a encontrarnos en un fin de semana con muchos espacios públicos ocupados, desde el Ayuntamiento conocíamos el tiempo que os ha llevado la preparación de este evento y era de responsabilidad celebrarlo ahora. Aprovechar la ocasión para invitar a los vecinos a asistir a la exposición, que desde mañana jueves hasta el sábado podrán ir en horario de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde, y el domingo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, cuando tendrá lugar la entrega de premios. Por su parte, José Joaquín Martínez señala que se darán cita a 50 expositores de la localidad y comarca, así como de Albacete y otras provincias como Cuenca o Ciudad Real, con más de 400 aves entre canarios, periquitos, ninfas o agapornis. Unos días para disfrutar de esta afición que en Villarrobledo está muy extendida, contando la asociación con más de 700 socios, no solo de la localidad, sino también de otros puntos del país. Esperamos que nos podáis visitar, tenemos unos 400 aves allí, 50 expositores de distintos sitios, sobre todo Albacete, Cuenca y algunos de Ciudad Real, y poco más. Invitaros a que podáis ir a verlos y disfrutar de nuestro hobby, nuestras pequeñas joyas, como nosotros le llamamos. Explica que además de estar expuestas a las aves, como cada año se procederá al concurso con la valoración de los jueces, concediéndose premios a las aves que cumplan con los requisitos y estándares determinados para cada especie y categoría. Desde canarios, hay canarios, periquitos, agapornis, ninfas, algún pájaro exótico. O sea, hay un total, me parece que son nueve grupos, en el cual luego están divididos en distintas especies. Hay canarios que van por color y otros que van por postura. El pájaro que va en color, pues el juez mira que, porque todo esto viene en jueces, que son jueces nacionales, nosotros no pintamos nada ahí, solo ponemos nuestros pájaros, ellos valoran que el pájaro tenga el color en su sitio adecuado y que pose bien a la hora del enjuiciamiento. En caso de postura, pues que tenga la forma adecuada, pues si os habéis dado cuenta, todos los canarios no son iguales, por ejemplo. Hay amarillos, hay verdes, hay naranjas, hay azules, hay de todos los colores. Entonces, en el periquito pasa lo mismo, a la apornis, la ninfa, todo hay un estándar. La Asociación de Ornitología de Villarrobledo se dedica durante el año, además de a la crianza y mantenimiento de sus propias aves, a participar en charlas y encuentros sobre veterinaria, alimentación y cuidados para los socios, además de participar en exhibiciones a nivel regional o nacional, como la que tendrá lugar en próximas fechas en la ciudad de Albacete. Nosotros durante el año nos dedicamos a la cría de nuestras aves y al mantenimiento de ellas. Durante todo el año intentamos hacer charlas con veterinarios, con proveedores, con gente, con fabricantes de alimentación, a ver qué es lo que mejor nos puede venir para nuestras aves. Y luego, pues eso, poder trasladarlo a nuestros compañeros de afición.